La cabita del diablo, nuevamente, Franz. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estamos? Espero que disfruten el episodio del día de hoy, como todo lo que estamos presentando, ¿no? Pues bueno, ¿qué tenemos, Franz? Tenemos una selección mexicana, de sanar mexicana, capitalina, lleva por nombre Anahuac, en lo personal nunca la había probado, pasé mi primera vez, Boris. Y he probado otras de casa Anahuac, esta es la primera vez que voy a probar la Stout, tenemos una cerveza nueva, debutante. Por supuesto. Y, entonces, vamos a ver esta botellita. Vamos a analizarle, show, ¿no? Se me sería Anahuac una botella simple. Sí, yo creo que, espero que todo lo que se economizaran en lo que era la presentación, la ficha, pues, como el anterior, Boris, es una ficha. Es una ficha cualquiera, no tienen ni logotipo de la empresa, nada, digna o típica, más bien, de una cerveza artesanal. Claro. Es un cristal barato, esperemos que no mene el sabor de la cerveza. Es convencional, ¿no? El envase de siempre. Me gusta tu etiqueta, no es de las que se echa, pero rápidamente, plastificada. Una bonita presentación y, sobre todo, ya presentándonos con los códigos QRN para visitar su página. Sí, a la modernidad, como todos debemos de estar en estos momentos, ¿no? Y, bueno, ingredientes, agua, malta, núcleos, levadura. Una Stout nos la presentan como una British Extra Stout. Y, en el corazón de México, Boris. Correcto, en Chilanga, ¿no? Totalmente, en Chilanga, le haga como el tipo de Chilango, Boris. Pues, Cruz Azul, tenemos a la América, a los Fumac y la Universidad, a la Atlantea, aunque no les guste, finalmente... No, al Atlantea es de Cancún, es Quintanao, ¿eh? Ya regresó, ya regresó. La nueva está nuevamente en la capital, de donde él nunca debe haber salido, tal vez el que no sabes cómo era el equipo capitalino. Y creo que son los únicos equipos que, bueno, de primera división, o de división, se puedan recordar. ¿Y jugadores de Chilango, Boris? Pues, Hugo Sánchez. Claro, de La Jardín de aquí. La Jardín Valbuena. Aquí, de frente de nosotros, donde venía a jugar este... Un poquito, un gol, como lo conocían, aquí en La Jardín Valbuena, un gran jugador. Chichi. ¿Qué cuál? Por Atlético, Real, y... La Jardín Valbuena. Ajá. Pero, un fraude con la selección. Fraude con la selección. Para mí, desde mi única punto de vista, también queda de ver mucho como director técnico. Por supuesto, se maneja que subicampeonato, como podrían decirme los hinchas de Pumas, de... Etapa de Hugo Sánchez, bicampeonato del Pumas, ¿no? Pero, o sea, ahí se manejaba que alguien estaba dirigiendo... Sin barrera. Perdónen, perdónen, sin barrera. Sí, sí, este... Se manejaba que el Hugo no era el que las dirigía, pero así es que... Pero eso sí no le quita el mérito de ser el gran Feta y chichismo. Fue uno de los mejores jugadores que han dado a México. Sin lugar a dudas. Igual que otro chilano de su tiempo, el Beto Garciaste, que yo lo recuerdo que el pecho... Beto Garciaste puso esa romera de River Plate. Sí, ya habrá jugado dos partidos, yo creo, pero bueno, se les lleva de juguete. De juguete. Esperamos que esta cerveza sea más que de aspen en el River Plate. Entonces, los amores, por favor. Llega el momento. Lo que tú le echas. Casi. Sí, le damos. La prepara, ¿eh? Sí. Como quinceañera. Pues ya con ustedes no se sabe cuidar, bueno, es más listo del tiempo. Pues, cero espuma. Nunca lo mataste ni una patita. Y hasta, yo no la conocía esta cerveza, no la había probado, pero después de escaparlo a otra quinceañera, me llegó un olor, yo creo que no lo he recatado de olor, pero creo que llegó un olor fuerte al chocolate, al café, al alcohol, ¿eh? ¿Y qué le de olor del estado, no? O sea, realmente sí, 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 es el alcohol en la nariz, en el paladar. nada cuerpo medio se puede observar como se queda pegado al vaso, eso quiere decir que si tiene una suficiencia letal para ser una scout para ser mexicana que no son tan dados para una scout que se vendría siendo una letal aunque nos defendemos muy muy bien un olor como caramelo café y el alcohol realmente el alcohol 5.7 5.7 muy deliciosa 5.7 color completamente negro con algunos vestidos rojizos y su corona muy bonita coralita muy buena para esto vamos a darle el pegue ahora vamos a lo que se tira bastante fuerte el sabor no se te pasa un día la carbonatación se vuelve dos mil arriba pero si no me lo hago y de hecho eso compensa la falta de firmeza que se notó al principio con la poca espuma pero lo compensó completamente y de hecho el alcohol es alto y está muy bien balanceado con los sabores de hojas de café muy amarga muy amarga muy amarga un poquito amarga un poquito presente muy presente no se queda el sabor si se siguen guardando el sabor del caramelo es que me gusta muy buena muy buena muy buena que se lleva y vamos a ver más adelante con nuestras muestras de hojas de agua de barril vamos a hacer una pequeña explicación primero su presentación que es de 1 al 4 de recuerdo ¿qué te parece su presentación? yo la verdad lo mantengo de 1 al 4 con 1.8 me estoy viendo muy ambicioso con ello yo le doy 1.5 la verdad no me parece de todo siento que es un diseño muy pobre tiene su dibujo tipo no sé una cosa prehispánica como que el sabor me parece más lo doy definir o sea son calabatos no lo sé pero lo demás me parece muy básico me parece muy pobre por eso yo producir 1.5 yo repito el 1.5 no me gustó para nada un saludo un saludo un saludo de México lo que nos quedó lo que nos quedó es la botella pero la verdad siento que nos lo metea en sabor en estilo aroma de Azcapotzalco de Azcapotzalco de Azcapotzalco y no yo me quedo con el 1.5 si también está el 1.5 en la botella vamos a ver que tal la calificación Franz sabor aroma lo he dicho en otros vídeos no soy mucho de preferir una stout sobre las otras pero este stout me encantó me fascinó se acerca mucho a lo que fue la stout de la Black Witch de la casa Witchwood se acerca mucho de hecho y tiene un poco el sabor tiene ese chocolate más mexicano es lo que me fascina en este momento la primera vez que la pruebo yo sin dudarlo volvería a pedirla si yo también la verdad es que Casa Náhuatl nuevamente nos da una cerveza excesa una cerveza con un aroma muy bien balanceado un sabor aún mejor te llega primero el sabor del chocolate si completamente balanceado lo que veo es lúpulo lúpulo sienten el sabor si lo siento como ahí espandidillo porque precisamente los sabores que estamos mencionando están haciendo de más fuerza romana porque te dan lo siento que porque te dan sin embargo si no hay gente que no soy amargo en chocolate una chulata más la verdad es que si me conquistó no es como el café americano frío que probamos hace unos semanas no recuerdo una gran pan ¿verdad? la necesidad no la gran pan y yo siento que esto a unos 4 grados insuperable para abrir para medirán ¿qué es el peso? 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 yo estaba más pensando en eso como para la carne no lo siento tanto yo más bien una salita no no creo yo creo que sería más al embutido me fascinaría un paqueduch paqueduch podría quedar bien con esto una papa le recordamos a los seguidores del diablo y de la cabina del diablo el paqueduch es un paquete que venimos aquí en el diablo que trae 4 estilos de salchicha alemana y una papa horneada y yo creo que con esto y el quesito que lleva la papa eso con esto abre se la van a pasar formidable es una cerveza estoy muy sorprendido la verdad me gustó muchísimo el sabor me gustó muchísimo pero así se siente la cerveza y lo que mencionabas así se siente ya la carburación cuando está el cuerpo yo estoy a más de gustar cuando a la vez salió a mí me sorprende eso yo diría que esta está manejada es un stock me podría tomar tres de estas pero si es una cerveza que no no es de colección de botella pero si es probable vamos a recordar calificación del 1 al 8 del 1 al 8 no voy a ver el exigente porque tengo que ya empezar a manejar mi standard más exigente así es que yo le poteé un 6.8 6.8 pues bueno vamos a recordar más o menos que lo que hemos tomado así no la Mississippi la cerveza chequita llamada vamos a tomar en referencia estas dos cervezas yo le voy a comer un 5.5 un 5.5 si lo vemos en el grado de fútbol mexicano yo lo vería como no sé sin tanta preparación y con un buen desempeño yo lo vería manejando como un salto en la una que tiene un buen desempeño y siempre está en la tabla parte media arriba pero sin tanto estándar como lo grande americano siempre presenta la verdad es una cerveza de expresa una cerveza cantina por supuesto así es que bueno yo creo que porque me llegan los rumores de que hoy podría haber un 2x1 en videos 2x1 en videos 2x1 en videos nuevamente pero eso sí se lo chutarán para la siguiente semana por hoy yo creo que terminamos ¿no? esto fue todo les recuerdo nuevamente nuestro buzón de quejas nos va a meter el estilo de verga por favor visiten nuestras redes sociales y un saludo a casa náhuatl si nos están observando por favor un saludo excelente cerveza vamos por tu red sin lugar a dudas perfecto pues bueno Boris muchas gracias por todo así es que nos despedimos ¿no? un saludo a todos recomiendenos ¿y qué te decía con eso? una excelente cerveza un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos porque no 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 You say I'm giving you the blues Maybe